¡Suscríbete al canal! Les doy la más cordial bienvenida al tema del día de hoy, hipertensión y riesgo de infarto al miocardio. Qué mejor que hablar sobre este tema de la mano de un especialista. Nos acompaña el doctor Edmundo Cordán, el ex pasado presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Bienvenido, doctor. Saludos, gracias por la invitación al programa y siempre estamos en la mejor disposición, ¿verdad? Para orientar al país y a la ciudadanía sobre todos los riesgos que hay para eventos cardiovasculares. Y qué bueno el poder discutir este tema en este mes, ¿verdad? Que el mes de febrero es el mes del corazón, además de que es el mes del amor. Y nada, representando a la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología, estamos honrados por la invitación que nos hacen. Muchísimas gracias, doctor. Además, por decir que sí, a formar parte de los especialistas que suman conocimiento y educación a través de lo que es la tecnología y que se mantiene disponible al alcance de las personas, tan siquiera con hacer un clic o acercarse a esta programación y a este contenido. Cuando hablamos de infarto, sin duda alguna, hay muchos factores que pueden estar asociados. En especial, hoy vamos a referirnos a lo que es el tema de la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión, doctor? ¿Y dónde se origina o a qué se debe que una persona pueda sufrir depresional? Fíjate, cuando hablamos de riesgos de infarto al miocardio, ¿verdad? O un riesgo a un ataque al corazón. El tener descontrol de la presión arterial, que es hipertensión, es uno de los factores mayores contribuyentes para que pueda ocurrir un evento cardiovascular. Una definición para que las personas puedan entender lo que es hipertensión, pues se habla ahora, ¿verdad? A nivel de lo que es Estados Unidos, Puerto Rico, etcétera, de que un valor por encima de 120 en la presión sistólica ya se considera presión elevada. O sea, hipertensión quiere decir presión elevada. Y cuando hablamos de valores es siempre bueno, pues, mencionar cuáles son los mismos, ¿verdad? Porque tenemos que adquirir unos valores, unos valores que son metas para poder tratar bien la hipertensión. Y si usted tiene más de 120 en la presión sistólica y más de 80 o más en la presión diastólica, ya se considera presión elevada. Pero el término de hipertensión lo establece después de las nuevas guías del 2017, que todo paciente que está sobrepasando o llegando a 130 en presión sistólica y 80 en la diastólica, ya estaríamos hablando de hipertensión y se clasifica la misma como hipertensión grado 1. A tu pregunta, la hipertensión es uno de los factores más importantes, ¿verdad?, para el desarrollo de enfermedad coronaria o enfermedad cardíaca. Además de enfermedad coronaria, también es un factor muy contribuyente para arritmias cardíacas y fallo cardíaco. En especial en las arritmias cardíacas, la hipertensión puede conducirte a la famosa fibrilación auricular o fibrilación atrial. ¿De dónde sale la presión alta? Bueno, se han estudiado y se han hecho estudios demográficos, ¿verdad?, para saber cuál es la frecuencia de lo que es la presión en la comunidad general. Y a través de las nuevas guías del 2017, si usted toma 10 pacientes, ¿verdad?, usted va a encontrar que 4 de ellos tienen presión alta bajo las nuevas guías, ¿verdad? La causa de la hipertensión esencial porque no sabemos una causa determinada de qué es lo que está causando la presión. Pero sabemos que cuando hablamos de causas para hipertensión, pues las mismas son multifactoriales y las mismas pueden ser el estilo de vida, sedentarismo, obesidad, cantidades al que me tomo, mi herencia, la edad, ¿verdad? Además, se sabe de que aparentemente, pues, los varones tienden a tener mayor frecuencia o mayor prevalencia de hipertensión. Y a grande rasgo, ¿verdad?, la hipertensión está altamente relacionado a lo que es la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Primera causa de un derrame cerebral es hipertensión descontrolada. Cuando hacen los estudios del trial famoso de los americanos, del Spring Trial, que fue el que revolucionó todo esto en el 2017, ellos empezaron a notar que todos los pacientes que estaban por debajo de 120-80, pues, tenían menos eventos cardiovasculares. Y de ahí fue que se tomó la nueva guía de decir que la presión óptima debería ser menos de 120-80 en la población general. Y ahí es que viene, pues, una controversia bien grande, ¿verdad?, a través de toda la comunidad médica, ¿verdad?, porque generalizar de esa manera, pues, podría llevar un poquito de desinformación. Pero hay que estudiar, ¿verdad?, de dónde vienen esas nuevas guías para que los pacientes entiendan que el buen control de la presión, llevado y guiado por un buen médico, ¿verdad?, ya sea un médico general, un médico internista, médico primario, cardiólogo, pues, el buen control de la misma a usted le va a disminuir el riesgo de un evento cardiovascular, que realmente son los ataques cardíacos, fallos cardíacos, eventos arritmogénicos, y por consiguiente, el derrame cerebral. O sea que si controlamos bien la presión, usted va a tener menor riesgo. Al final del camino, el norte de todo cardiólogo es que el paciente viva más, ¿verdad?, que tenga más tiempo de vida, pero con calidad de vida. Y ese es el norte nuestro, porque es bien triste ver a un paciente joven, 40, 50 años, con un evento cardiovascular. Te podrías imaginar un paciente a los 50 años con una inhabilidad para poder caminar bien porque tuvo un infarto cerebral, ¿verdad?, causado por una presión descontrolada. O sea que ese es el ámbito de lo que nosotros queremos tratar y qué bueno por la invitación que nos haces a tu entrevista de hablar de este tema, que es de suma importancia, ¿verdad?, para la salud del pueblo y de la ciudadanía. Doctor, ¿qué síntomas, qué signos, qué síntomas en especial puede presentar una persona que está sufriendo de hipertensión o de estas primeras manifestaciones de lo que podría ser una hipertensión, con qué se asocia, qué signos, qué síntomas puede presentar y en qué momento debe visitar al especialista? La presión arterial o la hipertensión, presión arterial descontrolada o la hipertensión, se le conoce en la comunidad como el asesino silencioso. En la gran mayoría de los pacientes no sienten ningún tipo de síntoma. O sea que es bien importante, ¿verdad?, que si ya usted es paciente joven, en un chequeo general normal, usted debe tomarse la presión arterial. Y si usted empieza a ver que la presión está por encima de 120-80, tiene que hacerse una pregunta, ¿estaré yo a riesgo a desarrollar hipertensión? El próximo valor que usted va a buscar es 130-80. Si la tiene más de 130-80, está en hipertensión grado 1. Más de 140 o más y 80 o más está en hipertensión grado 2, que es hipertensión severa, muchos pacientes después de manejar presión descontrolada por mucho tiempo, ¿verdad?, estamos hablando meses, quizás años, pues empiezan a tener diferentes tipos de síntomas. Uno de ellos es falta de aire, ¿verdad? A veces se sienten que tienen dolor de cabeza, mareos, palpitaciones, inclusive presión descontrolada te puede llevar a tener síntomas de dolor de pecho o pecho apretado. Y pacientes que con cualquier actividad mínima, usted ve que se empieza a fatigar de una manera marcada. Y esos son los síntomas que vienen en algunos pacientes después de tener presión descontrolada por mucho tiempo. Lo otro es tener presión descontrolada agudamente, ¿verdad? Un paciente que no es hipertenso y desarrolla una crisis hipertensiva, ¿verdad?, que son pacientes que empiezan a tener presión más de 180 de sistólica o más de 120, 130 de diastólica. Son pacientes que se pueden tener eventos de fallo cardíaco agudo, que necesitan ir al hospital, ¿verdad?, se colapsan, no pueden respirar, inclusive le puede dar un ataque cardíaco también, ¿verdad? Pues estos pacientes pues tienen sintomatologías agudas y repentinas, ¿verdad? Y todo puede ser desencadenado por una presión arterial descontrolada. Pero la gran mayoría del paciente con presión arterial descontrolada por mucho tiempo no tienen ningún síntoma. Y por eso es que se le llama el asesino silencioso. Qué importante es hablar sobre este tema, doctor, en especial cuando una persona puede pensar que quizás fue un episodio, alguna situación del día a día, que, bueno, eso fue un evento nada más. Y deciden, ¿verdad?, esperar a que el tiempo pase porque no tienen ningún síntoma. Pero ¿en qué momento realmente o después de cuántos episodios en el que una persona sufra depresión arterial alta debe considerar o considera el especialista que ya esa persona puede ser diagnosticada con hipertensión? Fíjate, se habla de que se obtiene una presión descontrolada, ¿verdad?, rebasando esos niveles que te dije. Si tú en un setting, ¿verdad?, controlado, que el paciente ya esté descansado, no haya tomado café, se sienta, ¿verdad?, sentado, espera cinco minutos y el médico, una enfermera o enfermero, le tomó la presión. Si eso ocurre en dos ocasiones o más, ya usted tiene el diagnóstico de hipertensión. Y ahí, cuando usted sepa que tiene ese diagnóstico, si usted tiene 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, acuda a ver al médico lo más pronto posible porque el manejo temprano de la presión arterial le va a producir salud. O sea, que a la medida que usted sepa que tiene la presión alta, tiene que ir al médico, ¿verdad?, y no meramente decir, mira, yo me voy a controlar la presión porque me voy a tomar dos o tres pastillas de ajo, voy a hacer una mejor dieta, etc. Vaya al médico porque hay que clasificar qué tipo de presión alta usted tiene si la misma es leve, moderado, severa, aunque ahora realmente se dice estadio uno y estadio dos. O sea, que una presión más de 140-90 bajo las guías americanas que salen desde el 2017, usted tiene presión severa. En Latinoamérica hay un consenso, ¿verdad?, y en Europa, en las guías europeas, de que se habla que el valor para llegar a, como se dice en inglés, un happy medium, ¿verdad?, un consenso entre los médicos y las organizaciones a nivel mundial, que el valor es como 130-80. ¿Verdad? Y si tú sobrepasas eso, ya sabes que tienes hipertensión y necesitas modificación de estilo de vida y tratamiento médico. Se ha hablado que en Latinoamérica hasta 140-90 podría ser normal y hay varios escritos sobre ello, pero todavía las guías americanas pues tienden a ser bien enfáticas en que el manejo de la presión tiene que ser bien minucioso para producir buena salud pública en que los pacientes tengan menos eventos cardiovasculares que son, ¿verdad?, el ataque cardíaco, el infarto cerebral, etcétera. O sea que si usted tiene el diagnóstico y ve que está rebasando ese numerito 130-80, vaya y acuda al médico, ¿verdad?, porque hay diferentes tipos de medicamentos que podemos dar más orientación de modificación de estilo de vida para que usted pueda controlar la hipertensión, que es uno de los mayores factores para usted desarrollar enfermedad cardíaca. Una vez que una persona es diagnosticada con hipertensión, ¿cuáles son esos tratamientos disponibles? Y si debe considerarlos a lo largo de su vida, si tienden a ser tratamientos a corto plazo, estos tratamientos pueden variar con el tiempo una vez que la tensión o la presión haya sido controlada. En ese sentido, cuando una persona escucha ese diagnóstico y sabe que es un asesino silencioso, ¿cómo se prepara para lo que pueden ser los posibles tratamientos? Fíjate, cuando hablamos de los posibles tratamientos, hablamos de modificación de estilo de vida, bien importante lo que es el manejo de la ansiedad y el estrés. Mi forma de vivir, si yo vi una vida acelerada, en la cual me levanto bien rápido por la mañana, me como comida chatarra, que tiene sumamente alto contenido de sal, pues son cosas que uno debe ir cambiando. Hay una dieta para los pacientes hipertensos que se llama, sus siglas en inglés, DASH, D-A-S-H, que se puede buscar en el Google y usted lo encuentra, tiene información en español, en inglés, en cualquier idioma y se recomienda una cantidad de sal mínima para el paciente que es hipertensoso. O sea, que hay que reducir la ingesta de sal a menos de dos gramos de cantidad de sal diario. Y dependiendo de tus otros factores de riesgo, pues hay unas recomendaciones, ¿verdad? Además de la modificación del estilo de vida, se habla de que usted tiene que hacer ejercicios o movimiento, ¿verdad? Caminar, bailar, nadar, por lo menos 150 minutos en la semana. O sea, que usted lo puede dividir 30 minutos diarios por cinco días a la semana o tres intervenciones de 50 minutos en la semana. Lo que dice es que hay que aumentar el pulso para que usted tenga un buen estrés al corazón para desarrollar lo que se llama performance o capacidad cardiovascular mayor a la que usted tiene. Y el hacer ejercicio se ha demostrado que tiene un efecto de alrededor de 10 a 15 milímetros de mercurio en controlar la presión. O sea, que si un paciente todavía está entre 120 a 130 en presión sistólica o mayor de 80 y no tiene otros factores de riesgo con tan solo hacer ejercicio y bajar la ingesta de sal probablemente pueda controlar la presión, ¿verdad? Porque sabe que tiene entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Muchos pacientes la hipertensión no se da sola usualmente esto está asociado a obesidad sedentarismo pacientes que fuman que tienen colesterol alto y la famosa diabetes que son los otros factores que provocan enfermedad coronaria o enfermedad cardíaca y esos son los famosos 5 o 6 factores que factores de riesgo. O sea, que la hipertensión usualmente está asociada a otra cosa. Entonces, cuando usted tiene factores de riesgo, pues el médico va a hacer una selección de medicamentos para usted controlar la presión, pero también ayudarle a manejar los otros factores. ¿Verdad? Que si usted es un paciente diabético, pues el médico va haciendo un algoritmo, ¿verdad? Para poder manejarle ambas cosas y que usted tenga un efecto beneficioso. Pues mira, existen los famosos diuréticos, ¿verdad? Los bloqueadores de receptor de angiotensina, los inhibidores de la enzima convertidora, los ECA, ¿verdad? Existen también los bloqueadores de calcio, los beta-bloqueadores, entre otros más, ¿verdad? Para tu poder, es un armamentario médico para tu poder controlar al paciente hipertenso. En la generalidad, cuando uno está en la consulta médica y ve su población de pacientes cardiovasculares, los pacientes hipertensos a lo largo de la vida van a terminar con entre dos a tres medicamentos. usualmente, ¿verdad? Y entre ellos, pues, los que más utilizamos, pues son los bloqueadores de receptor de angiotensina combinado con un bloqueador de calcio y un diurético, ¿verdad? Y dependiendo de los otros factores, si tiene enfermedad coronaria, si ha tenido un infarto cardíaco, si tiene fallo cardíaco, pues se usan, ¿verdad? Los beta-bloqueadores, entre otros medicamentos que utilizamos como armamentario, ¿verdad? Pero hablando específicamente de presión alta o presión descontrolada, pues los médicos tenemos alrededor de seis, siete, ocho medicamentos para manejar la misma a lo largo de la vida. El paciente se va poniendo resistente a los medicamentos porque las arterias se van calcificando. En la hipertensión, usualmente, pues el paciente va a necesitar más medicamentos, ¿verdad? Mientras más se va envejeciendo, probablemente va a necesitar más medicamentos. Pero si usted tiene buen manejo de modificación de estilo de vida, rebaja de peso, bajo contenido de sal en las comidas, comidas balanceadas, ¿verdad? Que si usted tiene una comida balanceada entre carbohidratos complejos, ¿verdad? Que están en las frutas, en los vegetales, en las verduras y no estar comiendo azúcar de la mala, ¿verdad? Que es la que está en los dulces, la azúcar blanca, la azúcar negra. Ese tipo de carbohidratos que es sencillo y que se metaboliza fuertemente, pues ese tipo de dietas inadecuadas, la que está en los refrescos carbonatados, ¿verdad? En los jugos, pues esas son cosas que usted tiene que ir manipulando, ¿verdad? Y así usted también, pues, disminuye el riesgo de desarrollar diabetes. En Puerto Rico, el 17% de la población es diabética. O sea, que es tener un azúcar mayor de 100, o sea, tener un azúcar de 126 o más en ayunas por la mañana. O una hemoglobina glucosidada más de 6.5. Usted se puede imaginar eso. De cada 10 pacientes que usted tenga de frente, 2 van a ser diabéticos. Y usualmente ese paciente desarrolla presión alta. O sea, que a tu pregunta inicial, que de cuáles son las causas, pues son multifactoriales. ¿Verdad? Si el paciente está asociado también, viene presión alta, diabetes y colesterol alto. Y si el paciente fuma y es sedentario y es obeso, pues ahí tiene una constelación de riesgos que lo van a llevar al ataque cardíaco, que es la primera causa de muerte a nivel mundial. O sea, que las preguntas que tú tienes son bien importantes, que el paciente entienda que el manejo de la hipertensión es primordial para usted tener una buena salud cardiovascular. y existen medicamentos. Nosotros, los cardiólogos, algunos de nosotros sí creemos en manejar la hipertensión de una manera natural, pero realmente estos medicamentos que hemos desarrollado a través del tiempo tienen un beneficio en disminución de mortalidad, de conmovilidades, de eventos, de hospitalizaciones que el médico se siente responsable en darlos. No piense que va a poder controlar la hipertensión tomando pastillas de ajo. No es así. Va a necesitar uno, dos, tres medicamentos, una buena alimentación con un bajo contenido de la sal y usted va a lograr sus metas. Y esa es la generalidad del tratamiento del tratamiento de lo que es hipertensión. Doctor, ¿existen algún tipo de efectos secundarios que puedan tener verdad las personas debido a estos tratamientos y una vez que son diagnosticados con hipertensión? Sí, fíjate, sí hay efectos secundarios, pero son mínimos. Los efectos beneficiosos son mayores. Por eso fue que los americanos en el screen trial se atrevieron a decir mira, es mejor llevar al paciente a 120-80 aunque algunos de ellos tengan un poquito de 5, ¿verdad? Que se colapsan o se marean o a veces pueden desarrollar un problemita de que el riñón se le tranca un poquito. Es mejor tenerlos así porque el beneficio de mortalidad es mayor. Los medicamentos para la presión sí pueden dar algunos de ellos mareos, pueden dar estreñimiento algunos de ellos, algunos de ellos pues te pueden dar el famoso los que son inhibidores de la enzima convertidora, hay un de un 3 a un 5% pueden desarrollar dos secas y ahí es que uno le cambia los medicamentos pero sí pueden haber efectos secundarios son mínimos y los médicos los conocemos, ¿verdad? Los diuréticos se pueden deshidratar, ¿verdad? hay que tener mucho cuidado del manejo de la presión alta en pacientes en la enfermedad. Los pacientes envejecientes de bajo peso o de baja masa corporal, hay que tener mucho cuidado cómo manejamos esos pacientes. A veces muchos pacientes que tienen 70, 80 años tratamos de alejarlos de los diuréticos para evitar los famosos mareos o la hipotensión ortoestática que es el paciente que se para y le da un mareo, le da palpitación y la taquicardia porque tiene medicamentos que están vasodilatando, ¿verdad? Pero sí existen efectos secundarios pero son mínimos. Los medicamentos para la presión son de suma importancia para la población y como te dije de acuerdo a las guías cuatro personas de cada 10 tienen presión alta o hiperconción y los mismos van a requerir medicamentos además de modificación de estilos de vida. La otra cosa que hay que decir a los pacientes está prohibido fumar no se puede fumar fumar causa hipertensión ¿por qué? Porque causa vasoconstricción de las arterias y eso eleva la presión. La otra cosa que no deben hacer los pacientes hipertensos es el uso de bebidas energizantes que son estimulantes hay que manejar bien el uso de la cafeína ¿verdad? Si usted se toma mucho café durante el día le va a subir la presión arterial. medicamentos que usan muchos pacientes para ya sean naturales o recetados para rebajar de peso también te pueden aumentar la presión descontrolarte o sea que el manejo de presión alta debe ser dirigido por un médico y es de suma importancia que el paciente acuda a esa visita médica aprenda a descubrir de que el asesino silencioso se descubre tomándose la presión no se la tiene que tomar todos los días pero por lo menos una presión en un tiempo usted dice mira fui al médico y me tomaron la presión o en casa me tomé la presión con un aparato con un monitor de presión que compré en la farmacia y a ver cómo está mi presión y ahí usted va determinando dónde usted está y a eso es que vamos ¿verdad? manejo de hipertensión es de suma importancia tenemos que conocer los valores y en resumen el valor más o menos en consenso que han llegado todas las entidades a nivel mundial la escuela americana la asociación europea la latinoamericana es 130-80 si usted está rebasando ese numerito usted es hipertenso y va a necesitar tratamiento el tratamiento modificación de estilo de vida alimentación bajo contenido de sal cuando el médico lo indique usted va a usar medicamentos ¿verdad? y hay un armamentario de diferentes mecanismos para atacar la hipertensión y casi siempre que pasa un evento cardiovascular ya sea un ataque cardíaco ya sea un derrame cerebral o un amputado o un problema de circulación agudo la gran mayoría de ellos están asociados a descontrol de la presión doctor de aquellas personas que tienen un tratamiento que son hipertensos y en algún momento pueden tener una crisis de hipertensión ¿cuál es el momento adecuado para correr emergencias? si deben hacerlo si deben esperar a que ese medicamento haga efecto los medicamentos o los tratamientos que usan las personas que sufren de hipertensión son diarios y en caso de que se haya tomado el medicamento o haya fallado en ese día ¿cómo esto puede interferir o cómo esto puede afectar la salud de esa persona y en qué momento realmente en ese monitoreo bien sea porque decida hacerlo constantemente o decidió en algún momento hay que tomarse la atención para saber cómo estaba se da cuenta que está más alta de lo que debería ¿cuál es el momento para correr a emergencias y si debe hacerlo? mira si tú estás teniendo síntomas como dolor de pecho dolor de cabeza mareos y eso está asociado a presión alta ya usted debe ir a sala de emergencia a veces la presión alta está en 160 90 crisis hipertensiva está diagnosticada una presión sistólica de 180 o más con una sistólica de 120 130 perdón diastólica de 120 o 130 si usted tiene persistencia en esa presión aunque no tenga síntomas debe ir al hospital ¿verdad? y ya porque tiene una presión sumamente elevada pero si usted tiene presión que no rebase esos parámetros pero tiene síntomas también tiene que ir al hospital ¿verdad? y esos son momentos para uno arrancar porque en el hospital nosotros le podemos dar medicamentos endovenosos para controlar la presión de una manera mucho más rápida que medicamentos orales y monitorizar al paciente si un paciente tiene crisis hipertensiva y tiene un evento cerebrovascular ¿verdad? que es un derrame cerebral tenemos que tener mucho cuidado como bajamos la presión porque si usted le baja la presión de cantazo provoca empeoramiento de los síntomas y el paciente puede tener un infarto cerebral completo o sea que cuando el paciente tiene un síntoma como que perdió el habla que está hablando que se le viró la cara que tiene adormecimiento de una extremidad o de o que tiene que está viendo un síntoma de derrame cerebral arranque para el hospital hay que ir al hospital ¿verdad? para que usted tenga el mejor tratamiento y manejo hay pacientes que a veces se le olvidan los tratamientos el medicamento y se lo tenía que tomar por la mañana y no espere hasta el otro día la mejor recomendación es que si se le olvido pues mira me acordé ahora para tomarlo por la tarde me lo puedo tomar siempre y cuando no haya un régimen que tenga múltiples medicamentos en diferentes horas ¿verdad? o sea que tiene que hacer siempre un balance si tiene duda pregunte actualmente los médicos pues tenemos acceso ¿verdad? a los textos a comunicación para darle orientación a los pacientes también las asociaciones pueden contestar preguntas si el médico no está presente también las aseguradoras médicas tienen el manejo de hipertensión y consejería ¿verdad? pero el manejo de hipertensión tiene que ser un manejo minucioso ordenado para que el paciente tenga el mayor beneficio y no se olvide si usted tiene síntomas o tiene una presión demasiado elevada que usted no usted ve que esto no se le está controlando y no puede llegar a la cita de la consulta médica pues tiene la opción de ir a sala de emergencia ¿verdad? a sala de urgencias y ahí recibir el tratamiento se estabiliza el paciente si se puede estabilizar en 12 horas 24 horas se da de alta y el médico lo trata en la oficina hay pacientes que tienen crisis hipertensiva que se tienen que quedar varios días en el hospital y si usted es un paciente que tiene insuficiencia renal que son los que están mayormente asociados a crisis hipertensiva se hace bien difícil manejar la presión y ahí requieren 3, 4, 5 medicamentos endovenosos y así es la práctica médica ¿verdad? la hipertensión se le dice asesino silencioso porque te va asesinando de una manera silente y cuando viene el cantazo que es el evento en el cual el paciente tiene tristemente un derrame cerebral o un ataque cardíaco o fallo renal y no hay vuelta atrás pues ya usted sabe la calidad del paciente va a ser mala va a ser una calidad triste ¿verdad? para toda la familia y el entorno familiar de ese paciente porque van a necesitar asistencia y la presión pues sabemos que se puede manejar y lo que tiene que hacer el paciente es educarse y gracias a ustedes ¿verdad? a instituciones como medicina y salud pública que se dedican a la educación al paciente a la educación a los médicos pues este tipo de campañas es de suma importancia y qué bueno poder hablar de hipertensión Doctor en el caso de las mujeres embarazadas la hipertensión ¿cómo puede afectar la hipertensión a las mujeres embarazadas y a esos bebés que están en periodo de gestación? Fíjate bajo yo no soy un especialista en la parte de ginecología y usted grisa pero sí podemos ayudar en el manejo de la hipertensión en mujeres embarazadas hay unos medicamentos que si usted piensa quedar embarazada no puede utilizar ¿verdad? como están contraindicados los receptores de los bloqueadores de receptores de angiotensina los inhibidores de la ECA como el isinopril el famoso vasotec entre otros y están contraindicados porque son pueden causar procesos teratogénicos ¿verdad? el manejo de la presión arterial en mujeres embarazadas es de su importancia si ya usted tenía hipertensión crónica o sea que ya usted era hipertensa pues ya sabe que si va a quedar o va a planificar un embarazo tiene que buscar orientación de un cardiólogo internista para que le haga unos cambios ¿verdad? en esos medicamentos y usamos otros ¿verdad? como el famoso Aldomet la Betalol que son medicamentos que han sido probados que no le van a causar ningún problema ¿verdad? al feto ni al producto que está en el vientre ya si usted a las 20 semanas de embarazo empieza a tener presión alta ¿verdad? que se define más de 140 140 en la sistólica o más o 90 en la diastólica tenemos que definir el concepto de lo que es preeclampsia ¿verdad? y la preeclampsia pues está asociada a hipertensión gestacional ¿verdad? y están íntimamente ligadas y a consecuencia lo que es una preeclampsia severa que te va a llevar a eclampsia los valores 140 90 si usted está teniendo cambios en presión arterial y están rebasando esos niveles o está llegando a esos parámetros usted tiene más de 20 semanas y ya usted no era hipertenso anteriormente tiene que correr al médico para recibir tratamiento ¿verdad? y poder llegar a un embarazo a término si usted tiene asociado a eso pérdida de proteínas a través de la orina ¿verdad? y tiene 300 miligramos de proteinuria que es pérdida de proteína en la orina en 24 horas y está con más de 140 90 ella sabe que tiene pregancia leve si usted está teniendo mucho más pérdida de proteínuria más de 2 gramos diarios con aumento de la presión pues tiene pregancia severa y vamos a estar utilizando los diferentes medicamentos para hacer buen manejo de la presión y que la proteínuria se pueda controlar y ahí usamos los vasodilatadores Aldomet hidraracina la famosa presolina usamos también la betalol que son los principales medicamentos que estamos utilizando para tratar de mantener el embarazo limitar la proteinuria y controlar la presión si usted está llegando a término 28 semanas etcétera y desarrolla la toxemia ¿verdad? que es el paciente que empieza a tener ¿verdad? síntomas neurológicos ¿verdad? que ya va más allá de preeclampsia ya es eclampsia eclampsia la presión descontrolada proteinuria que es pérdida de proteína a través de los riñones pues ahí el tratamiento es madurar los pulmones del producto ¿verdad? del niño o de la niña y hacer una cesárea y sacar el producto y ahí usted quita la toxemia del paciente o la famosa eclampsia y así a grandes rasgos es el manejo de lo que es en manejo de hipertensión en mujeres embarazadas ¿verdad? es hay diferentes maneras de manejarlos lo que tiene que saber la paciente es que si está subiendo la presión y usted está viendo edema de las piernas usted tiene que ir al médico a hacerse unas pruebas para determinar en qué nivel usted está y tratar de preservar ese producto si va si usted es hipertenso perdón hipertensa y ya usted lo sabe tiene que buscar orientación para cambiar algunos medicamentos para que los mismos no sean teratogénicos al bebé ¿verdad? y tiene que y tiene que hacer unos cambios que son medicamentos y a grandes rasgos ese es el manejo de hipertensión en mujeres embarazadas básicamente eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos en el hospital ¿verdad? buscar los diagnósticos de preeclampsia evitar eclampsia si ya la estamos sospechando o la vemos pues decimos al ginecólogo mira ya tienes que sacar el producto porque vas a si no pierdes el producto ¿verdad? que es el bebé y hay complicaciones puede haber fallo cardíaco puede haber cardiometatía periparto ¿verdad? asociada al parto puede haber una cardiometatía y esto está asociado a presión alta también y ahí podemos perder a la madre y al hijo doctor doctor en cuanto al impacto de las emociones está asociado también a la hipertensión en caso de ser así es recomendable un equipo multidisciplinario para tratar a esa persona que ha sido diagnosticada con hipertensión y que pueda estar presentando algunas crisis hipertensivas ¿las emociones tienen íntima relación con esta condición? fíjate yo soy fiel creyente de que el ser humano no es meramente un cuerpo ¿verdad? yo creo en el concepto de alma la cuerpo alma y espíritu ¿verdad? y y el ser humano tiene un tipo de crianza una idiosincrasia una cultura una creencia ¿verdad? una manera de vivir si tú manejas tus emociones y manejas el estrés definitivamente vas a tener mejor manejo de la presión arterial ¿verdad? porque como te dije anteriormente la presión arterial es desencadenada en la gran mayoría multifactorial en algunos casos hay como un 10% que tú puedes determinar una sola causa ¿verdad? problemas de hormonales hipertiroidismo un feo cromocitoma un problema en las glándulas suprarrenales etcétera ¿verdad? y hay una causa específica pero en la gran mayoría de los pacientes es multifactorial y la vida en estrés la vida que tenemos actualmente nos puede desencadenar descontrol de la presión ¿verdad? que si y si usted va y alimenta el espíritu con emociones manejo del estrés va y camina escucha música técnicas de relajación ¿verdad? inclusive hay gente que orando ¿verdad? tienen efectos positivos para la salud cardiovascular ¿verdad? meditando o sea definitivamente el control de las emociones el manejo del estrés se debe tratar en el paciente hipertenso tu pregunta es que si necesita un manejo interdisciplinario en muchos casos sí pero en muchos casos lo que necesita el paciente es educación ¿verdad? educarme leer ¿verdad? si yo leo cómo puedo manejar el estrés ¿verdad? y hay hay un montón de educación un montón de libros ¿verdad? de manejo del estrés ¿verdad? las mismas escrituras las sagradas escrituras tienen un montón de lecturas para uno sentirse muy bien ¿sabes? hay tanta literatura buena ¿verdad? para que el paciente tenga paz espiritual y paz emocional para que usted tenga otra herramienta para manejar la presión arterial si usted tiene estrés ¿usted sabe lo que pasa? aumenta el contenido de penefrina de norepinefrina que son las hormonas que cogen las arterias y las aprietan ¿verdad? causan vasoconstricción y eso eleva la presión y eleva el ritmo cardíaco ¿verdad? si usted puede manejar eso emocionalmente definitivamente es otra herramienta para tratar la alta presión y tratar las condiciones cardiovasculares doctor una vez que se le da a las personas esta información de valor muchos de ellos se puedan estar preguntando en este momento ¿cuál es el momento adecuado? sabiendo que es un enemigo silencioso que puede que no presente síntomas hasta que esté muy avanzado ¿cuál es el momento en el que alguna persona debería medirse la presión? quizás para conocerse un poco más para saber que está bien que está dentro de los valores ¿cómo se puede empezar a ser consciente a través de esa práctica de medirse la atención? ¿cuál es el momento adecuado para hacerlo en horas de la mañana en horas de la noche? quizás esto también podría ayudarlos además de todo lo que ya usted nos mencionó como parte de esas recomendaciones y la readaptación de ese estilo de vida ya de la presión anterior se debe tomar que el paciente esté descansado siempre es bueno tomarse una presión acabándome de levantar ¿verdad? pero el paciente debe estar en una posición correcta y por lo menos tener cinco minutos de descanso y debería estar en un ¿verdad? en un ambiente que no haya mucho ajetreo ¿verdad? para tratar de limitar todo impulso o toda ¿verdad? esa circunstancia que está alrededor del paciente la manera más fácil de un paciente con esa presión es ir a una clínica ¿verdad? en tantas clínicas de detención de presión arterial en las mismas farmacias ir al médico también existen los aparatos electrónicos que te venden en las farmacias de bajo costo son precisas bastante precisas y usted se toma la presión cuando usted quiera ¿verdad? si usted tiene presión nocturna pues ya sabe que puede estar asociada a amnia del sueño dicen los estudios que la mejor manera de de diagnosticar la presión arterial es con un monitor de 24 horas eso le llaman el mapeo el mapa esa es la mejor manera de ustedes saber si usted es hipertensoso porque le va a tomar la presión por lo menos 30 a 50 veces durante todo un día y ahí usted sabe por promedio si tiene presión alta a qué hora es la presión alta si una presión nocturna puede estar asociada a amnia del sueño ¿verdad? ¿verdad? y si usted es obeso tiene arritmias cardíacas ronca mucho el sueño no es reparador pues ya sabe que la condición que desarrolló la hipertensión es la amnia del sueño o sea que tu pregunta puede ser a cualquier momento ¿verdad? pero siempre el paciente tiene que estar descansado si usted está corriendo ¿verdad? y o sube una cuesta y le toman la presión probablemente está alta y esa presión pues no es no es la no es la adecuada ¿verdad? puede estar falsamente elevada existen varios varios términos de presión alta está la la famosa efecto de bata blanca el paciente que va a la oficina o un médico o una enfermera o un familiar le toma la presión y se le dispara la presión y cuando usted le pone el monitor este de de mapeo de 24 horas tiene una presión normal y a esa no requiere tratamiento porque sabemos que es una presión como le dicen una presión emocional pero realmente es efecto de bata blanca existe otro término también ahora nuevo presión enmascarada paciente que viene a la oficina tiene la presión bien y cuando está en su casa o en otro ambiente durante todo el día tiene la presión elevada y la manera de diagnosticarlo es con el monitor de 24 horas o sea que que son conceptos nuevos que son bien precisos ¿verdad? para uno seguir manejando el concepto de lo que es hipertensión que es el asesino silencioso que tenemos que saber que existe pero lo bueno es que hay tratamiento y existen los médicos para tratarlo ¿verdad? y todo toda la emplomanía médica ¿verdad? que son los enfermeros trabajadores sociales terapistas emergenciólogos etcétera ¿verdad? porque lo que queremos es ayudar a los pacientes y ese es el norte siempre y yo doy gracias ¿verdad? de la institución que pertenezco que es la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología y de la que me honro que fui presidente en el término anterior de saber que hay instituciones en Puerto Rico y en los diferentes países que se preocupan ¿verdad? por estas entidades que son de suma importancia para la salud pública ¿verdad? y el manejo de hipertensión es uno de ellos Muchísimas gracias doctor por acompañarnos en esta edición especial de la revista de medicina y salud pública Gracias por la invitación y siempre en la mejor disposición de poder cooperar y colaborar con ustedes llevamos varios años colaborando con medicina y salud pública y me siento muy honrado de que me inviten y para mí es un placer poder servirle al país a través de sus medios Muchísimas gracias además a todos los que se conectaron con todos nosotros conversamos con el doctor Edmundo Jordán él es pasado presidente de la sociedad puertorriqueña de cardiología el tema de esta edición especial fue hipertensión y riesgo de infarto al miocardio forma parte de este especial o parte de las iniciativas del mes de febrero mes del corazón yo los invito a todos ustedes a que sigan conectados con la programación de la revista de medicina y salud pública soy Gise Tarellano recuerde seguirnos en instagram como arroba revista msp también visite medicina y salud pública punto com y no olvide seguirnos en facebook como revista de medicina y salud pública será hasta una nueva oportunidad que estén bien conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com